...juntos para ver cómo vamos tomando el rumbo. Señores, yo vengo caminando en unos tapones terribles. No, no, no. Esta capital está horrible. Tú coges si quieres cortar por cualquier vía y cuando tú menos te esperas, pues sigue el mismo tapón. Pero mientras venía de camino, hablando, no sé qué ustedes estaban hablando. Hablábamos del tema indiano, de la reunión que ha convocado el presidente de urgencia. Bueno, mientras yo venía de camino, me pasaron un video donde se escucha un tiroteo que se ha armado en la frontera, en la parte de Haití, en la tarde de hoy. Este video está rodando ya las redes, se oyen voces, metralladoras y lamentablemente esto es de las cosas que se veían, se vislumbraban, no nosotros, todo el mundo vislumbraba de que esta situación que va en Haití pues definitivamente iba o va a terminar en algo que se va a salir del control. Y esto también tiene mucho a que nosotros replanteemos en este mundo líquido que volvemos a vivir cuando descubrieron América o se encontraron los europeos con América, el mundo también era líquido porque todo se resolvía en el agua, en el mar, en la navegación, el poder estaba marítimo, pero hoy volvemos a un mundo líquido de la navegación. Navegamos hoy en las redes. Y ese poder líquido también de cómo vemos que se debilitan las instituciones frente a cualquier explosión de comentarios en las redes o cualquier fenómeno pues hace también más líquido el tema de la fragilidad de la democracia. Entonces en esa liquidez de este mundo en que estamos viviendo se vislumbraba lo que está pasando en Haití. Sin embargo, la comunidad internacional a veces defensora de la autonomía pero también a veces en esa defensa por la autonomía y la libre decisión de cada pueblo pues a veces también pues hierre en cometer cualquier paso no apropiado para mantener precisamente esa democracia. Y bueno, no se ha querido intervenir Haití. O sea, precisamente porque es un país libre, un Estado soberano que debe darse sus propias reglas, que es Haití que debe buscar solución con los haitianos a la problema haitiano. Sin embargo, eso no es así. La realidad sí, ese es el video. Comparte isla con República Dominicana, pero aparte de eso que es uno de los países más débiles en el tema de la institucionalidad y la democracia. Entonces Haití ha demostrado que no tienen ellos mismos la capacidad, pero además que no, que no la tienen. Es que yo he sentido, y lo digo responsablemente, en la historia que tengo capacidad, análisis crítico, político, que a los haitianos que tienen el poder para tomar decisiones tampoco les ha interesado real efectivamente buscar una solución que enderece el camino de Haití hacia un país que pueda sustentar sus instituciones, fortalecer su democracia. Entonces no les interesa. Y ante eso, ¿qué estamos esperando? Lo que está pasando. O sea, la comunidad internacional se ha dado el lujo de esperar a un estallido que después lo que cobre son muchas vidas de gente inocente y que ponga en riesgo la frontera con República Dominicana. Y es más, yo digo que la comunidad internacional se quiere lavar como pilatos la mano para hacer única y exclusivamente responsable a República Dominicana de cómo se maneja el tema haitiano. Yo felicito definitivamente al poder político que hoy se reunió convocado a Palacio. Y lo felicito porque esto es un tema nacional. Esto no es un tema ni de Luis ni del PRM. Ese es un tema del país. Y también saludo, no felicito saludos porque es su deber como presidente. Yo saludo esa decisión y felicito a los otros que no tenían que ir obligados y decidieron ir porque están por encima este tema de lo político partidario. Entonces, auguro que esa reunión tenga, por supuesto, lo que no han tenido otras. Que han convocado sin escuchar a nadie, simplemente para cumplir con que convocamos a todo el mundo, sino que ojalá y que esta reunión que se dio, las autoridades escuchen lo que ahí se debatió, las opiniones. ¿Para qué? Para construir mejores soluciones. Hoy, República Dominicana, señor presidente, depende de lo que su gobierno tome como política para estar alerta, defender nuestra soberanía, pero sobre todo estar alerta para que cualquier estallido que está al trí, o sea, un paso de provocar estallidos también en República Dominicana pueda eso contenerse. Y nos reiteramos como programa, pues, a las órdenes también del gobierno. Para cualquier información que se requiera, pues, en la hora que estamos nosotros tomando el rumbo, pues, este espacio, señor presidente, gobierno dominicano, está a su disposición. Porque reiteramos, aunque ustedes estén tranquilos en su casa, con apagones, con alta carestía de la vida, con inseguridad, no quieran ustedes pensar lo que podría ser en un momento a otro, República Dominicana, si Haití comienza una guerra cívica en Haití, comienza un estallido, comenzarán los haitianos y las haitianas a migrar hacia República Dominicana en masa. Y no se podrá detener si no se usa luego la violencia. Entonces, soy la que digo y repito, qué pena que la comunidad internacional esté esperando el último momento para hacer intervención, cuyas consecuencias serán, como siempre, muchas muertes de personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad, sino que son víctimas en este proceso. Y la guerra fratricida está al borde. Porque según las informaciones que se tienen y ya hay divulgación de informaciones en cables internacionales, en la televisión norteamericana, se han estado dando informaciones. Entonces, una guerra fratricida, una guerra intestina entre los haitianos, necesariamente va a tener consecuencias en la República Dominicana. Entonces, aquí nosotros hemos estado jugando a la irresponsabilidad en los sectores empresariales, los agricultores como empresarios, los que tienen fincas, los finqueros, los hacendados, los ganaderos. Hemos estado jugando con eso y lo han visto siempre como, ah, bueno, eso no va a pasar. Y nosotros vamos a seguir importando a haitianos para que trabajen. No se cumple con el 80-20. 20-80, 20-80. Entonces, nosotros lamentablemente estamos pagando las consecuencias. Ahora, quizás, como llegó el lobo, que de hecho, o está por llegar el lobo, entonces, quizás ahora se le ponga atención y nosotros adoptemos medidas rigurosas con el tema de la migración irresponsable, que no hemos tenido una actitud de responsabilidad frente a esa migración. Y no la haitiana, porque hay que hablar de la haitiana porque es la que tiene más vínculo y más cercanía con la República Dominicana, como pasa con todos los países limítrofes. Que de hecho, Don Marino, esa amenaza de alguna situación difícil para nosotros, si sigue la situación como está en Haití, o si se agrava y que usted ilustra muy bien con que podría llegar el lobo, es quizás lo que explica que ahora he sentido la sociedad dominicana más cohesionada en torno al tema haitiano. El tema haitiano es algo que permanentemente nos divide y nos lleva a los extremos. Unos se pierde prácticamente el arbitraje, unos pro haitianos, otros en contra del todo. Sin embargo, ahora veo a una sociedad dominicana, aunque no cohesionada del todo, pero enfilada en su mayoría a que el tema haitiano se resuelva y dando ese espaldarazo a las autoridades con las decisiones que ha tomado sobre el particular. Mira, el tema haitiano es un tema histórico de República Dominicana, la inadversidad o inadversión que tienen los dominicanos contra los haitianos. Y es un tema que viene por la historia, de que fuimos dominados por ellos y para independizarnos, pues hubo también que derramar mucha sangre. Y esa independencia de República Dominicana, pues lleva como lastra histórico ese sentido de opresión y de que sus declaraciones haitianas, de sus autoridades, siempre han sido que la isla es única, indivisible. Entonces, los dominicanos y las dominicanas siempre hemos estado alerta porque siempre ha reinado en las autoridades haitianas, de una manera u otra, pues volver otra vez a tomar territorio de lo que fueron antes fronteras de ellos y que hoy no lo son. Sin embargo, República Dominicana ha sido un pueblo solidario, siendo un pueblo fronterizo. Los países migran hacia el más, el más pobre migra hacia el más rico. Entonces, República Dominicana ahora es la más rica. Sin embargo, República Dominicana ha tenido sus fronteras abiertas. De hecho, los consulados que tenemos en Haití viven de dar visas, o sea que sí estamos dando visas. Y los servicios que ofrecemos en el país, tanto a nivel de salud como a nivel educativo, siempre han estado dispuestos para Haití. Pero de una manera u otra, nosotros lo que hemos tenido en los últimos años y se tomó una decisión que también llamó mucho la comunidad internacional y que de hecho República Dominicana cayó en desgracia, en pocas palabras, en esa época, cuando se ejecutó el régimen para legalizar la permanencia y entrada de los haitianos y que el Tribunal Constitucional pues habló sobre ese tema y emitió esa sentencia. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos siendo pacíficamente, pacíficamente, estamos siendo invadidos por los haitianos. Y esa invasión cuenta con el apoyo del sector económico dominicano, que es lo peor. Porque aquí hay un sector sobre todo de construcción y de turismo y ahora agropecuario también, ahora, exacto, agrícola, agropecuario, que al no tener, por las razones que sea que no la vamos a discutir, manos dominicanas como parte de sus empleados, pues están trayendo haitianos aquí. Y eso no es nuevo, porque cuando comenzó la caña de azúcar, fueron los primeros convenios que se hicieron para atraer haitianos a la República Dominicana desde el gobierno, hacia esos acuerdos de gobierno a gobierno. Ahora lo hacen del sector privado. Y hay otro grupo que los trae para ir a pedir a las esquinas de los semáforos. Entonces, yo estaba, los otros días, el domingo que yo venía de Sosúa, me fui por la loma de Cabarete, a Amao, y yo me quedaba impresionada. O sea, son unas lomas de gente muy blanca toda la vida para llegar a Moca. Y yo quiero decirle que yo quedé impresionada la cantidad de haitianos que estaban en la mayoría de los colmadones que en esa ruta un domingo estaban. O sea, estamos siendo invadidos pacíficamente, y reitero, con el apoyo del beneplácito, no solamente del gobierno, sino del empresariado dominicano en el ámbito de construcción, de hostelería, o sea, turístico y agropecuario. Y eso, y eso emite también pensar en qué estamos los dominicanos articulando el bienestar económico, cómo lo estamos pensando y cómo lo estamos desarrollando. Porque ahora, cuando tú te vas a cualquiera de estos restaurantes que están de boga, en Piantini, en Naco, te das cuenta que aquí hay muchísimos haitianos, pero que no solamente de los negros. Aquí están, hay muchos haitianos de la parte haitiana, árabe. Árabe, sí. Árabe, haitianos, árabe, que son blancos, con ojos de colores, como digo yo, y que tienen mucho dinero. Claro, y que tienen mucho dinero, y que están comprando aquí parte de la zona colonial, que están montando negocios, y están trayendo dinero. Y los dominicanos y las dominicanas estamos contentos porque ese dinero está llegando al país. Pero yo dije aquí, y lo reitero, miren a Miami. ¿Quién decide hoy las elecciones en Miami? Los cubanos. Los cubanos. Entonces, estamos poniéndonos en una condición que cuando aquí se haga un censo serio, van a haber más haitianos que dominicanos. Así es. Dice el alcalde de Santiago, Abel Martínez, que las medidas anunciadas por el gobierno en relación al tema haitiana parecen hechas por el Chavo y por Cantinflas. Dice Abel que las medidas anunciadas por el Consejo de Migración contra la Evasión de Ilegales Haitianos parecen hechas por Tres Patines, el Chavo y Cantinflas. O sea, aluciendo que por humorística, él quería algo más fuerte. O sea, que él ha sido de la gente dura. Sí, sí, siempre, frontal, frontal en contra de la migración haitiana. Janet Marino, y por supuesto, a nuestra audiencia. Miren, el borrón de modificación al Código Procesal Penal que ha elaborado la Comisión Bicameral. Que es otra cantinflada. Otra cantinflada. Hablando de cantinflas. No, tiene muchas cantinfladas. Pero el código completo, el proyecto por completo es una cantinflada. Ah, bueno. Sí, pero no, pero sí, pero no. Sí, sí, amagar y no dar, amagar y no dar. Para atrás, para adelante. Amagar y no dar. Pero hay muchas cosas así en este país, no solo ese borrón de proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ayer fue noticia, o durante todos estos días, la exclusión en ese borrón del castigo, de la corrección con castigo que no sea severo en la casa. Entiéndase, aplatanado. Esta propuesta eximía de culpabilidad cuando el padre le daba una pela al hijo o incurría en cualquier tipo de maltrato como castigo ante un mal comportamiento de su vástago. Esto ocasionó la reacción de instituciones que trabajan a favor de la niñez y la adolescencia. Entre ellos, UNICEF. Como CONANI, UNICEF y el Consejo para la Niñez y la Adolescencia, creado también en este gobierno y creo que preside la primera dama de la república. Pero no, la preside ella. Ah, bueno. Entonces, ellos se levantaron en protesta y hoy se reunió la comisión bicameral que estudia y que ha elaborado este proyecto y echó para atrás ese asunto. Echó para atrás ese asunto. La goba reversa. Pero ese tema también no es del código penal porque ese tema es del código niño o niña adolescente y el que se va a la legislatura del código niño o niña adolescente puede encontrarse que ahí está bien claro cuando se castiga a los padres que maltratan a los niños o a las niñas o adolescentes. O sea, que eso está contemplado en el código de niño o niña adolescente para la protección de niño o niña adolescente. Bueno, en este caso, en este caso, el código penal exactamente en el artículo 123 establecía, eximía de culpa la disciplina del hogar bien aplicada. La disciplina del hogar bien aplicada. Pero es una forma de solapar la violencia. Sí, claro. Es una forma de solapar porque eso no hay que, el código penal no tiene que... La aplicación buena o mala. Sí, ¿con qué termómetro la temperatura de eso? Porque ese es el tema, miren, de repente... La temperatura, ¿cuál es? De repente, y nosotros, lo de este tiempo, yo me incluyo, fuimos criados bajo este régimen, pero yo no lo avalo, muy por el contrario. Creo que es infuncional, aunque en mi caso haya funcionado quizás. La chancleta, la correa... La varita. Eso debe estar... Y la soga también. Sí, y la soga, y la vaina el machete, y la vaina el machete, sí, sí. Y mi mamá tenía una chancleta que se sabía el camino. Una samurái. Sí, una samurái que doblaba y zigzagueaba atrás de uno y todo lo demás. Sin embargo, yo no defiendo ese modelo de crianza. Yo particularmente rompí con eso. A mis hijos yo no les pongo la mano. Pero también... Bueno, mira, tú estás hablando de niñas. Sí, sí. Pero ahí tenemos la invitada ya en línea. Sí, a propósito, a propósito, creo que podríamos preguntarle de eso también. Sí, con Santa Guzmán, quien es psicóloga, terapeuta de la clínica de Profamilia de San Cristóbal, vamos a hablar con ella sobre el tema del acoso escolar y del ciberacoso. Muy buenas tardes, Santa Guzmán. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Todo muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Licenciada, perdóname, Jané, es un honor tenerle y sé que también la trae el tema del acoso escolar. Pero antes me gustaría saber su opinión sobre este tema, la disciplina bien aplicada. Si usted defiende la pela, los chancletazos, la vaina, el machete, la vara o los censura. Como tú bien decías, no está que lo defiendan, sino es que ya no funciona. O sea, si funcionaba antes con nuestros padres, lo funcionaron de alguna u otra manera, pero sí dejaron muchas secuelas emocionales, porque no es la forma correcta de tú corregir. Ahí está la disciplina positiva donde tú puedes corregir a un niño sin tener que llegar a los golpes. O sea, ejercer la autoridad no implica violentar. Usted puede ejercer como padre o madre la autoridad, que es algo que se construye, sin la necesidad de utilizar la fuerza. ¿Cómo se logra eso entonces, mi querida doctora? Bueno, primeramente se logra cuando tú tienes una buena comunicación con tus hijos. Segundo, cuando tú estableces límites claros y adecuados, reglas, rutinas, todo lo que tiene que ver con la dinámica familiar. Porque si ya tú le explicas a tu niño cuáles son los límites que tenemos en casa, las rutinas, el niño puede sobrecer en un momento, pero si tú lo te sientas y hablas adecuadamente con él, siempre y cuando, prestando atención, escuchando lo que tiene que decir, luego entonces tú lo retroalimentas y le puedes explicar las ventajas y desventajas de hacer cuál o tal conducta. O sea, no tenemos que llegar a castigar ni a maltratar a un niño. O sea, cero pela, cero pela. Cero pela. Estamos hablando con Santa Guzmán, psicóloga de la Clínica de Profamilia de San Cristóbal. Santa, acoso escolar. Hemos tenido muchas situaciones en los últimos años de niños y niñas que han denunciado que han recibido acoso escolar. ¿En qué consiste primeramente el acoso escolar? Para que los padres que nos estén escuchando y las madres puedan comenzar a analizar con sus hijos esta situación. Bueno, primeramente el acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, producido entre estudiantes de forma reiterada. A lo largo del tiempo, determinado de fuera y dentro del aula. O sea, es cualquier tipo de violencia que se genera entre niños o adolescentes. ¿Consecuencias, secuelas del acoso escolar? La consecuencia es que tenemos baja autoestima, los trastornos emocionales. Tenemos también un buen rendimiento académico. El niño baja sus calificaciones. El fracaso o abandono a la escuela. También se altera la conducta. Aislamiento social, intimidez, alteración en el patrón del sueño. También hay intentos, ir a suicida, depresión, ansiedad. Santa, ¿hay algunas alertas que pueda dar el niño, que uno pueda como padre ir notando que su hijo no está actuando de una manera emocionalmente adecuada? Claro. ¿Algunos luces de semáforo que nos digan, hey, cuidado a los padres? Sí, muy importante estar pendiente del cambio conductual de los niños. Tú como madre o padre conoces a tus niños. Entonces, si el niño tiene algún cambio conductual, tú debes de indagar, preguntar al niño qué está pasando. E incluso ir también a la escuela. Si tú notas que en la casa no está pasando nada por el cual el niño esté dando ese cambio, que no haya conflicto en la pareja, que no haya alguna dificultad, alguna enfermedad por el cual se diga que no ha cambiado su conducta. Entonces, debemos enterar de qué está pasando. Se le pregunta muchas veces. Los niños lo intimidan para que no hablen. Entonces, yo me voy a la escuela e investigo, veo su conducta con los maestros, qué está pasando. Bueno, licenciada Santa, precisamente, ¿cuál es el tope, cuál es el comportamiento en la escuela donde nosotros como padres o profesores podemos determinar que se trata de un acoso? ¿Le explico por qué? Antes, en mi caso, que estudié en la escuela rural, entonces hay como que lo que ahora era acoso se resolvía a la salida y en recreo, lo cual, claro, está, uno no lo promueve, la violencia. Sin embargo, en este tiempo no estaba identificado el acoso, las consecuencias no eran tal como ahora. Ayúdenme con eso, por favor. ¿Y cuándo, de repente, la invasión de un niño hacia otro puede ser acoso y cuándo no? Porque de repente tampoco te miras mal, puede ser acoso. Las consecuencias siempre han estado. Lo que pasa es que no sabíamos cómo se llamaba ese tipo de violencia. O sea, tomamos eso como algo normal, pero no es normal. Porque no es normal que los dos niños se golpeen a la salida de la escuela. No es normal que un grupo de niños intimiden a otro, lo amenacen. Entonces, antes lo hacíamos, se resolvía el problema, pero no se notaba que era como un acoso. Pero sí, realmente es un acoso escolar y eso genera dificultades emocionales en los niños. Siempre se ha estado ahí. El acoso siempre ha existido. Lo que pasa es que en ese momento no le llamábamos, no teníamos el conocimiento. Yo le agrego, licenciada, perdón, yo le agrego que siempre va a existir. ¿Cómo preparar nosotros a nuestros hijos entonces para sobrevivir al acoso? Bueno, es importante la confianza de padres e hijos. También trabajar la parte de lo que es el acoso, la psicoeducación, tanto a nivel de la escuela como a nivel de la casa. Trabajar la empatía entre los niños, trabajar el respeto hacia las demás personas. De que tú puedas ver que si a ti no te gusta que te maltraten, tú no debes maltratar a otros niños o a tus compañeros. También es importante establecer reglas fijas en la casa, trabajar valores. Entonces, todo eso nos ayuda mucho a que nuestros niños mañana no puedan recibir acoso, pero tampoco puedan ser violentadores o promovedores del acoso. Licenciada, el bullying, en mi época era normal que a uno lo relajaran con hombres. Yo recuerdo que a mí me tenían muchísimo nombre en Salcedo. Cuando me decían Blancanieves, porque yo era muy blanca. Y te preguntaban por los siete nanitos. Porque yo era muy blanca y yo era grande. Dije Blanca. La larga. Dije Blancanieves. No, Blancanieves. Eran cosas con blancura. Me decían la chiva blanca de Don José. No era en el que había, la chiva blanca de Don José. No te iba a decir el diablo siempre. Una amiga mía me puso eso. Y me coreaban. O sea, se burlaban porque yo era muy blanca. Entonces, pero a mí eso nunca me llegó más allá de la piel. Pero el bullying es una realidad que siempre ha existido. Y los niños son muy crueles. Sí. Unos con otros. El bullying es un tipo de acoso. Claro, es un tipo de acoso. Hay una parte importante que tú acabas de mencionar. Tal vez a ti no te afectaba tanto. Porque tú tenías una buena autoestima. Siempre le he tenido. Mi abuela me dice que yo rompí el cielo desde que nací. Ah, bueno. Entonces se trabajó desde muy pequeña tu autoestima. ¿Qué sucede? Hay niños que son más vulnerables que otros. A padecer bullying. ¿Por qué? Porque su autoestima no es muy normal o adecuada. Entonces eso genera una inseguridad. Entonces los demás lo van identificando esos niños. Los que son más retraídos. Los que son más tímidos en el aula. Y todo eso. Entonces esos son las víctimas que ellos identifican. Porque no se pueden defender. No se sienten con la seguridad y la capacidad para defenderse. Sin tener que llegar a la violencia, obviamente. Y el acoso es ciberacoso. El ciberbullying. El ciberacoso. Que hoy los niños nos piden celulares de tan temprana edad. Yo oigo las conversaciones de mis amigas. Que la mía tiene 13 años y quiere un iPhone que no se lo voy a comprar. Claro, o sea, no importa qué calidad sea el aparato. Lo cierto es que los niños y las niñas tienen una computadora para inclusive. El tema del COVID hizo más forzoso que niños a temprana edad tuvieran que aprender a manejar una computadora. Una tabla por el tema de la educación a distancia por el COVID. Sí, hay mucho ciberacoso. Existe ciberacoso. Díganos un poco sobre ese tema de la parte psicológica. Sí, todos sabemos que el ciberacoso ya es el acoso e intimidación a través de las redes sociales. Se trata de difundir mentiras, publicar fotografías vergonzosas de la persona, con amenazas, con intención de humillar y dañar. Pero también es importante tomar en cuenta que la pandemia ha generado que el ciberacoso aumente porque todos hemos estado obligados a tener que darle a nuestros niños una tabla o un teléfono para que puedan tomar las clases virtuales. Pero también es importante entender que la tecnología no es mala. Es el mal uso que le estamos dando. Muchas veces nos descuidamos como padres y no estamos verificando qué están haciendo nuestros niños por ahí. Entonces dejamos el niño mucho tiempo con la tabla y la computadora. Muchas veces ellos no hacen las tareas, no están en clases, están en otras cosas. Licenciada, ¿y cuál debe ser entonces el monitoreo permanente quizás que como padres podríamos tener sobre nuestros hijos para evitar el ciberacoso? Como te había dicho anteriormente, primero psicoeducar al niño sobre lo que es el ciberacoso. Es importante que los niños no estén dando su dirección, su teléfono, sus cosas personales no estén dando por ahí. No es tan mal que lo usen, pero tenemos que estar vigilantes. Pero sobre todo darle la información que ellos necesitan como niños y adolescentes, porque obviamente ellos van a tener que usar la tecnología. Claro. Entonces si tenemos una comunicación que haga con nuestros niños y adolescentes, les explicamos de qué se trata. Entonces ellos van a tener la confianza de que cuando puedan ser atacados, ellos van a saber qué hacer. Pero también es importante que ellos analicen. Si me mandan una foto, por ejemplo, vergonzosa de una amiga o publicaron una foto de alguien desnuda o algo por el estilo, yo no la voy a compartir. Pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta que eso está mal? Creo que mi papá y mi mamá están ahí para trabajar esa parte de la educación en mí. Trabajar los valores como familia. Licenciada Santa, bueno, y por último de mi parte, hasta ahora nos hemos enfocado en la víctima, en el que sufre el acoso, en el que sufre el bullying, pero y el que lo ejerce. Porque indudablemente algunas carencias o alguna condición hay en ese niño que tiene que ejercer bullying sobre el otro, quizás para sentirse poderoso o validado. ¿Qué hacemos ahí? Sí, eso es muy importante porque generalmente los niños que son los agresores también son niños que tienen problemas emocionales. También son niños que están siendo víctimas de abuso y de violencia. Generalmente, cuando yo veo de un sistema que es violento o mi entorno también es violento, yo voy a generar violencia, pero ¿a quién yo me voy a dirigir? A los que no pueden defenderse, como decía ahorita, a los que son más tímidos, a los que son más retraídos, a aquellos que son más calladitos. Entonces, yo voy a tener sobre todo una autoridad, pero yo también tengo un problema emocional. Yo también tengo mis propios problemas. Recomendaciones para los padres y las madres que nos escuchan con el tema de que sus hijos e hijas puedan tener salud mental. ¿Qué significa eso? Que puedan ser asistidos por psicólogas, psicólogos, por los orientadores en las escuelas, que hay cierta negativa, negación de los padres a que sus hijos no son enfermos, no tienen que ir donde un psicólogo, no tienen que ir donde un orientador psicológico, o cuando entienden que los niños van al psicólogo o al psicólogo o al orientador en la escuela es porque son malos estudiantes. ¿Qué recomendación usted le da a los padres y madres que nos están escuchando con este tema de sí asumir una buena salud mental con sus hijos e hijas? Bueno, lo primero es identificar si mi hijo o mi niña ha tenido un cambio de conducta o está triste, aislado, tiene alguna condición que no es normal en mí. Yo debo buscar un profesional de la salud emocional para que me ayude con mi hijo. Porque nosotros muchas veces estamos enfocados en muchas cosas y no tenemos el tiempo necesario o adecuado para nuestros niños. Entonces, pasa muchas cosas que están percibidos. Exacto, pasa muchas cosas porque la gente está muy cargada, el mundo está muy acelerado. Pero tenemos que prestar tiempo de calidad a nuestros niños y darnos cuenta de qué está pasando. La comunicación asertiva es muy importante, escuchar lo que dicen otros adolescentes. Me gusta ese término de la comunicación asertiva, me gusta. Bueno, doctora... Y entonces, perdóname, déjenme hacer una insertada. Sí, porque le asiste el derecho también. Sí, pero yo... Como todo niño. Gracias. Estoy escuchando a la licenciada y yo estoy concentrado. Ella habla y yo leyendo, viendo un titular del periódico nacional de hoy. Iglesia ve entierro de valores, amenaza a destruir la familia. ¿Cómo la cosa? Iglesia ve entierro de valores, amenaza a destruir la familia. ¿A qué ellos se refieren con eso? Se refieren justamente al trastorno que hay y dicen, aseguran los religiosos que los antivalores están minando a los niños, la juventud. Incluyendo todo el abuso sexual que tienen ciertos miembros de la iglesia católica y evangélica. Y se refieren al tema este del género urbano, la de fachaté, los estímulos al consumo de droga, el sexo desenfrenado. Yo tengo una amiga que nos está escuchando y que tengo que ser franca y sincera. Yo me gusta hablar en positivo, pero quien me ayudó a entender y a conocer lo que era el lenguaje asertivo es ella, que es Angelita García de Vargas, que es su tema la comunicación asertiva y que ella cree mucho... Y que ella cree mucho en el tema de esa comunicación asertiva, que debemos tener todos los seres humanos para aprender a vivir bien, a vivir mejor, a relacionarse. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Le reiteramos que este espacio está a sus órdenes. Le agradecemos a usted y a Profamilia todo el trabajo que cotidianamente hacen en servicio a usted en San Cristóbal, pero a Profamilia en todos los lugares que está dando servicio de calidad a los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, muy buenas tardes y seguimos aquí tomando el rumbo. Ok, gracias a ustedes, queden muy bien. Gracias, Santa. Bueno, la verdad es que el tiempo corre en la radio. Así es, pero a propósito de iglesia, muchísimas gracias, licenciada, un honor. Esperamos tenerla nueva vez en algún momento. A propósito de iglesia, que citaba don Marino Mendoza y un titular, el presidente de la república designó a Dio Astacio, director del Consejo de Gestión Presidencial. Dio Astacio era el enlace de la presidencia con las iglesias evangélicas, a quien el día pasado le hice yo una sugerencia de hacer que las autoridades de salud se reunieran con los pastores de esas iglesias RT, de esas iglesias de barrio cuyos miembros no quieren vacunarse, que por un sello de la Betia, entre otras cosas. Eso era lo que tenía que hacer Dio Astacio, pero ahora lo quitaron de ahí, no sé qué trabajo hacía y ahora va a la gestión presidencial. Ten cuidado, si le pasa a Dio Astacio de pronto como a una muchacha que fue a un programa de radio que trabaja en el gobierno y le preguntaron, ¿y qué usted hace? Y dice, yo no sé las funciones mías que estoy. ¿Pero cómo así? De pronto Dio Astacio no sabe cuáles van a ser sus nuevas funciones, pero Dio Astacio es muy diligente. Si no la tiene, las creará. El que sí la sabe, uno que compitió con él ahí, que es Adán Pejero. Adán Pejero, ese va más para allá. Señores, me gustó ver mucho una foto. Hoy vi a Miguel Vargas Maldonado, que fue convocado junto a los partidos políticos y asistió al diálogo que tenía hoy el gobierno sobre el tema haitiano. De hecho, en días pasados, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, es canciller de la República. Y uno de los mejores canciller, por no decir el mejor. Pues yo digo que es el mejor de todos estos tiempos. Bueno, te vale. A mí no me vale más decir que es una lambona, ¿verdad? A mí sí, siempre lo he dicho. Entonces, tuvo sus declaraciones y las declaraciones que dio, pues parece que el gobierno la escuchó. Y me alegra mucho porque definitivamente la experiencia no se improvisa. Que no estaría mal, perdóname, Yané, que esa experiencia de Miguel Vargas en la cancillería sea puesta al servicio del gobierno y el presidente ha demostrado que hoy a los sectores de oposición incluso. Entonces, quitémonos un poco el tema de la politiquería que nos arropa y abracemos la experiencia. Sobre todo la capacidad de relaciones internacionales que tiene el ex canciller Miguel Vargas Maldonado en toda la comunidad latinoamericana por sus posiciones políticas y que es el presidente de lo que es el Comité para América Latina, la Internacional Socialista. Pero lo que digo es que me gustó, me siento alegre porque en la mañana de hoy fue el liderazgo político a Palacio, convocado por Palacio, asistieron. Convocado por el presidente. Claro, mi reconocimiento al presidente Abinader. Muy bien, muy bien. Porque también hay que reconocer las cosas buenas y eso ha sido una muy buena decisión de él. Sobre todo porque estamos en un momento decisivo. Forzado. Cualquier, bueno, pero forzado no porque él, sino forzado por la circunstancia. Pero lo hizo, pudo haberlo no hecho. Entonces, de entrada, cualquier decisión que tome se tomará con más capacidad, o mejor dicho, con mayor, el país, no, el país lo recibirá mejor si se hace con mayor capacidad de que converjan y se concilien cosas para tomar políticas que den como contraste, que mantengamos nuestra frontera libre de cualquier invasión y que podamos enfrentar cualquier estallido que reiteramos está al punto de suceder, si ya no está sucediendo en el país vecino de Haití y que le auguramos a Haití que ojalá reine la paz, que ojalá el liderazgo empresarial político haitiano pueda ponerse de acuerdo y pueda esta situación que lamentablemente hoy está reinando la inseguridad en el país de Haití, pues se solucione. Nuestros augurios para que eso se solucione y si no, República Dominicana, con o sin solución, seguir preparado para cualquier situación. Ustedes y yo llegamos al término de hoy con la sonrisa de Marino que deja y dice mucho que desear, pero como no hay más tiempo para conversar, simplemente les digo que mañana nueva vez de 3 a 4 nos encontraremos aquí para que juntos sigamos tomando el rumbo.